Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a hablar acerca de los niveles de pintura de las miniaturas. El otro día en una noche de pintura, suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cuándo son las noches de pintura, alguien me preguntó cuándo se considera que una miniatura está battle ready. Bueno, antes de seguir acerca de esto, ¿qué es battle ready? Este término battle ready o tabletop ready, en español le podemos decir lista para la mesa, aunque el término en inglés es más breve y más conciso, así que perdonen el anglicismo, lo voy a seguir usando. El punto es que battle ready es el concepto que utiliza Games Workshop para definir la calidad requerida para llevar a tus miniaturas a un torneo oficial. O sea, es el mínimo de pintura que debe tener una miniatura para considerarse legal en un torneo. Por ejemplo, es una regla simple, es un proceso básico, consiste en aplicar colores bases a las partes principales o que se pueden diferenciar de la miniatura. Por ejemplo, el rostro, la armadura, una capa, la pistola, una espada o lo que sea. Y que la peana de la miniatura esté decorada, además de una capa de sombra o shade en los colores. O sea, digamos que ese es así el mínimo estándar, colores base, una sombra y la peana decorada. Y por ejemplo, de ahí el atractivo de las pinturas contrast, que sacó Citadel hace ya unos cuantos años, donde tú con una sola capa de pintura y algunos retoques, algunos detalles, pues puedes tener una miniatura battle ready sin mucho esfuerzo, ¿no? Este concepto se aplica, como decía, en torneos de juegos de miniaturas, donde los organizadores establecen por lo general que una miniatura cumple con el nivel de tabletop ready. Si está pintada con por lo menos tres colores y la peana decorada. Ojo, tres colores quiere decir que la miniatura esté completamente pintada con mínimo tres colores, no que a una mini gris le pongas tres rayas de color, por favor. Ahora, si nos ponemos estrictos y técnicos, pues ese es el criterio. ¿Cuándo se considera una miniatura tabletop ready? Cuando tiene tres colores por lo menos y la peana decorada. ¿Y cuál es la alternativa a tabletop ready? El otro nivel, digamos que en términos de hobby se puede diferenciar, es el de display o concurso, ¿sí? Esto ya es pintar una miniatura con un alto nivel de detalle, con técnicas avanzadas y sobre todo buscando ciertos efectos como un realismo muy profundo o la exageración de algunos detalles, la iluminación, desgaste, sombras, hacer como un diorama, en fin, ¿no? Esos son, digamos que, en términos generales, dos de los niveles que se conocen, tabletop ready y para display o concurso, ¿no? Pero, ¿son las dos opciones que tengo para pintar mis miniaturas? ¿La pinto a tres colores y la base? ¿O la tengo que pintar detalladísima para mandarle a un concurso? No, pues evidentemente no. La respuesta que yo di en la transmisión cuando me hicieron la pregunta y que es lo que yo considero, es que una miniatura está battle ready cuando tú así lo decides, ¿sí? Es algo completamente subjetivo. Muchos de ustedes que ya me acompañan en transmisiones y demás saben que esa es mi forma de pensar. Esto es tu hobby. Tú decides qué colores vas a utilizar, tú decides las técnicas, el estilo y demás. Tú decides hasta dónde una miniatura está lista, ¿sí? Si vas a ir a un torneo y cubres los requisitos que pide, esos tres colores y la peana, todo lo demás ya depende de lo que tú quieras hacer. Considero que esto es un punto importante y por eso me decidí hacer este video. Porque muchas veces los que entramos a este hobby, ya sea que es porque las miniaturas cuestan caras y queremos hacer nuestro mejor trabajo, porque vemos lo que hacen los demás y decimos está muy bonito, yo quiero hacer algo así. Entonces queremos hacer todo perfecto ya la primera y es normal que empieces a pintar tus minis desarmadas por completo para que puedas pintar hasta la parte más abajo de los brazos y detrás de la capa y del escudo. Todos los detalles, porque quieres que tu miniatura sea perfecta, ¿sí? Pero también algo que he visto en los comentarios que me hacen es que hay algunos que caen en el error de pensar que existe algo así como una policía del hobby. Y entonces, si no pintamos todo de acuerdo a los estándares que se buscan, de acuerdo a los criterios de Battle Ready o de Tabletop Ready o demás, todo lo que dicta el supremo consejo de miniaturistas del mundo nos van a restar y nos van a quitar nuestras miniaturas, ¿no? La realidad es que no es así. Lo primero y muy importante, no olvides que esto es un hobby. Es una actividad recreativa. Es algo que tiene que proporcionarte placer y entretenimiento. No debe imponerte una serie de reglas estrictas o darte más trabajo del que ya puedes tener en tu vida de adulto. Precisamente lo que yo y muchos buscamos es distraernos de nuestras responsabilidades de la vida diaria haciendo monitos y jugando con ellos. Entonces, aquí es donde entra tu decisión de cuánta atención, cuánto tiempo le vas a dedicar a una miniatura. En lo personal, ¿cuál es mi criterio? Yo no tengo una regla específica de cuántos colores o cuántas horas le voy a dedicar a una mini o alguna otra métrica. Yo realmente es, de acuerdo a cada proyecto, decido mientras voy trabajando qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, tienes que pintar 30 o 40 miniaturas del mismo estilo. No sé, unos soldaditos de tropa de cadianos o unos tiránidos o soldados de voltaxion o cualquier otra cosa que sean muchas miniaturas iguales en términos generales en cuanto a colores, forma y demás. La verdad, yo ahí prefiero irme por la ley del menor esfuerzo. Voy a buscar y utilizar técnicas sencillas, materiales que me faciliten el trabajo. Y para esto, por ejemplo, están las pinturas de acabado rápido tipo Contrast, Speed Paints, Express Vallejo, Blitz de Ronin y demás. Y materiales para decorar las superficies, como las tierras que venden de distintas marcas, en particular marcas mexicanas como el sector de batalla o The Forge. Entonces, de esta forma, yo no tengo que invertir demasiado tiempo y esfuerzo en minis que no tienen algo en particular especial para mí. Por el contrario, si voy a pintar una miniatura que considero única, ya sea un personaje muy grande, un modelo muy especial, muy atractivo, o en particular miniaturas que tienen un significado especial para mí, por ejemplo, mis personajes favoritos de los juegos de Star Wars o de Marvel, entonces en ese caso sí me tomó mi tiempo. No es algo que yo tenga, insisto, una lista que diga Ah, este misterio que me gusta mucho, bueno, entonces A, B, C y D van a ser los puntos y los que son tropas nada más le voy a hacer así. No, es empiezo a pintar y conforme lo voy sintiendo. Muchas veces incluso me dan ganas de probar técnicas, ¿no? Es decir, voy a ver cómo me saldría aplicarle este proceso en la ropa o voy a buscar un color nuevo entre las pinturas que venden o me hablaron de tal o cual material que a lo mejor se vería bonito ponerlo en esta miniatura que estoy trabajando, ¿sí? Pero insisto, no es porque alguien me lo exija. No es porque yo tenga una lista de requisitos que tenga yo que cumplir en cada miniatura que hago. Es porque así disfruto mi hobby. Créeme que vas a escuchar, y por lo menos te digo que a mí jamás me ha importado la opinión de otros cuando te dicen tendrías que echarle más ganas a tus miniaturas deberías probar por qué no usas metal non-metal o OSL o no le pongas guaches, no utilices pinturas contras ponles desgasto y daño de batalla y muchos otros comentarios que me ha tocado tanto recibir a mí como escuchar, ¿sí? En la mayoría de esos casos puede ser gente bien intencionada tengo amigos que me dan esos consejos a partir de su propia experiencia de cómo trabajan ellos de lo que les ha funcionado y por supuesto que se agradecen, ¿sí? pero también sé y me ha tocado ver que hay gente pedante que pretende decirle a los demás cómo deben llevar su propio hobby, ¿sí? Entonces insisto, tanto con el nivel de detalle que le vas a poner a la pintura como con cualquier otra decisión de cómo vas a trabajar tus miniaturas recuerda que ante todo es tu hobby y el punto es que lo lleves como a ti más te guste y sobre todo como lo disfrutes. Déjame tu opinión de este tema en los comentarios o mejor aún, suscríbete al canal activa las notificaciones y acompáñame en mis transmisiones en vivo para que ahí sigamos la conversación recuerda también que tengo un grupo en Discord donde podemos hablar de este y otros temas del hobby en la descripción de este video está el enlace muchas gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Gracias!